Señora ministra de Comercio, Exterior y Turismo, señor presidente de la Cámara Nacional de Turismo, señores presidentes de los gremios del sector turismo, distinguidas autoridades y funcionarios dedicados a promover el turismo en el Perú, estimados representantes del sector privado, empresas, participantes en el Perú Travel Mart, señoras y señores. En un mundo cada vez más interconectado, el turismo no es solo una fuente de ingresos, sino también un motor fundamental para la buena marcha de nuestro país y un pilar en la promoción de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra diversidad. En los últimos años, los peruanos enfrentamos desafíos imprecedentes y el mundo en general también. Fue el tema de la pandemia, se cerró el planeta Tierra y lo que más sufrieron fue el sector turismo. Nos golpeó con fuerza a todos los sectores, entre ellos quienes, reitero, quienes más sufrieron, quienes más sufrimos porque no pudimos viajar, fue el turismo. Sin embargo, la resiliencia que caracteriza a los peruanos, y somos muy resilientes y no nos derrotamos fácilmente, no nos derrotamos, salimos para adelante. Junto al esfuerzo del sector privado, ahora con el gobierno de la mano, seguiremos avanzando, trazando la ruta del desarrollo de nuestra querida patria. Y en el turismo, los números son claros. En lo que va del año, hemos recibido más de 2,4 millones de turistas internacionales y proyectamos a cerrar este 2024 con un récord de 3,5 millones de turistas internacionales. Seguiremos, como dijo el presidente de Canatur, trabajando para conseguir ese resultado. Este importante avance nos genera la confianza de alcanzar la meta de los 3,5 millones de viajeros internacionales al cierre del 2024. Y para ello, eventos como el que hoy inauguramos, son de suma importancia, pues se reúnen 150 empresas peruanas y 160 compradores internacionales. Esa sinergia, ese trabajo unido de este número de más de 300 empresas, hará que el turismo y el trabajo y el esfuerzo de cada uno de ustedes tenga un resultado. No cabe duda de que Perú Travel Mart es un gran aliado en el propósito de impulsar la promoción y comercialización de nuestros destinos turísticos. Ahí está Machu Picchu, está Cuéllap, está el Valle Sagrado, está Chanchán, acá en Lima, Pachacamac, en Miraflores, la Huacapuquiana y próximamente Choquequirau. Tenemos que trabajar arduamente para hacer esos dos teleféricos, desde Cusco a Choquequirau y desde Apurimas a Choquequirau. Nos dicen que es una maravilla, igual que la de Machu Picchu. Hay tanta diversidad que mostrar en el Perú y por eso invitamos a los viajeros del mundo, vengan, el Perú está de vuelta y es de ustedes. En la mesa de negociación turística más importante del Perú y, como no, de la región, acá confluyen operadores nacionales, así como de América, Europa y Asia, con quienes se espera lograr alrededor de 6 mil citas de negocios con la proyección de generar aproximadamente 18 millones de dólares en acuerdos comerciales. A todos sus participantes les damos la más cordial bienvenida a esta su casa, el Perú. Este es un país rico en cultura, historia y biodiversidad, lo que nos convierte en un destino turístico excepcional. Y, por supuesto, no podíamos dejar de mencionar nuestra gastronomía, que sigue conquistando paladares y los corazones con platos que ya se han vuelto emblemáticos, como el ceviche, el lomo saltado, la causa, el zancochado, que ahora subiendo en el ascensor vi ahí, el zancochado, que por cierto lo dan los jueves y los vienen, dice aquel otro chéverato. Así que somos ricos también en gastronomía. Somos un país con una historia milenaria, que ha reactivado no solo su turismo, sino también su economía. Por quinto mes consecutivo, nuestro PBI creció 3,5%, sustentando en la dinámica favorable de sectores como minería, hidrocarburos, servicios y construcción. Así hablamos en nuestro gobierno. Con hechos y con números, como los del crecimiento de nuestra economía. Seguiremos trabajando para que este crecimiento jamás se detenga. Así como tenemos un compromiso inquebrantable con la reactivación económica, también la tenemos con la seguridad de nuestra ciudadanía. Por ello, está en marcha un plan seguro, el cual se complementa con acciones concretas como los operativos Amanecer Seguro, Retorno Seguro y Plan Génesis. Necesitamos también aquí trabajar articuladamente con las autoridades de justicia y que los delincuentes capturados no regresen a las calles. Durante el estado de emergencia en Lima y Callao se ha capturado a más de 180 requisitoriados y hemos desarticulado más de 60 bandas criminales. Sé que esta situación no es fácil, es compleja, pero vamos a ganar la batalla. No vamos a tener piedad con aquellos que se atrevieron a derramar la sangre de nuestros compatriotas. No vamos a ceder un milímetro ante la vil delincuencia. Sus horas están contadas. Sigamos trabajando en unidad, en equipo. Seamos uno contra la delincuencia. Ellos nos quieren divididos, pero no lo vamos a permitir. Saldremos adelante como antes lo hemos hecho, porque las peruanas y los peruanos de bien somos y seguiremos siendo más grandes que nuestros problemas, más fuertes que la adversidad. Unidos ganamos todos. Desunidos perdemos todos. Muchas gracias.